Seguimos con mucho más y hoy ha sido un día en el que le hemos dedicado a los papis, mucho de nuestro contenido, papis y mamis. Y ahora vamos a hablar acerca del porteo. Vamos a conocer en qué consiste esta manera de llevar a nuestros bebés sus orígenes, cuáles son sus beneficios y más. Para eso Angelique Amorín nos acompaña, quien es una experta en el tema y además es experta en lactancia materna. Así que es muy conocedora del tema y de los beneficios que podemos obtener con nuestros bebés y en esa relación también que podemos ir generando, en esa conexión tan importante con ellos. Mi querida Angelique, qué gusto estar contigo esta mañana. Gracias Andrea, igual un gusto estar aquí y realmente traigo este hermoso tema que me invitaron sobre el porteo. ¿Qué es portear? Portear es una forma de transporte en la que llevamos a nuestros bebés o nuestros niños pequeños pegaditos a nuestro cuerpo de una forma ergonómica. Ok, me decías que el término portear es, podemos portear una cosa, ¿no es cierto? En general, pero en este caso vamos a hablar justamente del porteo de los bebés y hablando de beneficios, esa conexión que existe con ellos. Sí, realmente el porteo trae muchísimos beneficios, desde beneficios para el bebé hasta el beneficio de los padres porque brindan autonomía a los padres de poder hacer más cosas en casa. Y además que los beneficios para el niño o el bebé son enormes, ya que favorece posturas fisiológicas, favorece el desarrollo, por ejemplo, de la columna, una buena salud de las caderas, además que fomenta la lactancia por el tema del apego. Tranquiliza a un bebé, es un bebé que llora menos, es un bebé que tiene menos reflujo, que tiene menos cólicos, que está atendido todo el tiempo y llora menos por una simple razón. Al estar todo el tiempo pegado al cuerpo de sus papás o el porteador, es atendido inmediatamente y eso trae beneficios porque es un bebé que tiene menos estrés y que incluso puede reforzar su sistema inmune y dormir mejor. Y este mito de que se va mal enseñar, que no hay que cargarlo tanto, que no hay que llevarlo tanto en brazos, es falso. Ellos lo necesitan. Ahí viene un tema bien importante que es el tema de la seguridad. Los niños se sienten seguros cuando hay este contacto con el cuerpo de la madre o del padre. Y el mito justamente de no los enseñes a los brazos, déjalos que ya se vuelvan independientes desde muy chiquititos. ¿Qué es lo correcto en este caso, Angelique? Lo correcto es seguir las necesidades de nuestros bebés. Cuando nace un recién nacido es un bebé vulnerable con todos sus sistemas inmaduros, sistema de sueño, de vigilia, digestivo, inmune, etc. Y es un bebé que tiene que ser atendido. No es un bebé que no debemos permitir que se sienta aislado, alejado. Entonces, es un mito propio, cultural, que no tiene bases científicas. Y un bebé atendido es un bebé, como decía hace un momento, más sano. Y hay algo curioso. El periodo de gestación de una madre humana es corto. Son apenas 40 semanas o 9 meses. Así es. Y ya que nuestras crías nacen muy inmaduras, entonces los siguientes 9 meses, que se llama el periodo de exterogestación, es decir, desde el nacimiento hasta los 9 meses de vida de un bebé, es un periodo clave en el que el bebé necesita la presencia constante de sus cuidadores para que su sistema de alerta y el cortisol, que es esta hormona del estrés, esté en niveles bajos. Y el porteo, que se lo puede hacer a través de un sinfín de portabebés, es la mejor opción. Obviamente tendrá que ser un cargador ergonómico, porque a veces encontramos las mochilas o los canguras que llamábamos antes, que no es fisiológica. Siempre el bebé deberá mirar hacia el papá o la mamá o el portador, no hacia afuera. Y eso es bien importante. Es importante hablar también sobre la fisionomía y la ergonomía. Angelique, y me surge la duda si tal vez el porteo como tal es algo que, es una forma de comportamiento que tal vez debemos rescatar. Así es. Porque siento que tal vez hoy por hoy no está tan, no es tan común ya ver a padres como las imágenes que veíamos hace un momento, sino más bien es directamente el coche, es lo común que vemos en la calle, por ejemplo, el bebé en su coche. Pero muy rara vez encontramos a personas caminando por la calle porteando un bebé. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tú recomiendas? O es algo que debe hacerse exclusivamente en casa, tal vez. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Bueno, realmente el porteo es una técnica o una forma de transporte de los bebés ancestral. No es una moda, porque ahora, ah, es que es la moda de la lactancia, la moda del porteo. Por eso hablo de rescatarla, más bien. Sí, de rescatar. Y es una técnica que existe desde hace cientos de miles de años atrás, solamente que ha evolucionado y los que portan bebés cada vez son un poco más cómodos. Pero también vamos a rescatar lo tradicional a través, nosotros en nuestra región tenemos hermosos chales o paños para portear. Así es. Y el porteo se puede hacer desde la comodidad del hogar hasta en la calle. Y todavía en la calle es mucho más cómodo, porque a veces, hay que ser sinceros, nosotros que hemos sido mamás, estamos con el bebé en el coche. ¿Y para qué termina haciendo el coche? Para poner las fundas, las bolsas y uno termina llevando al bebé en brazo. En cambio, si lo llevamos al bebé pegadito a nuestro cuerpo a través de un fular, de una mochila, de una bandolera, de una macana, el bebé está cerca de nosotros y tenemos las manos libres y no tenemos este utensilio que nos destorba. Y él feliz, el bebé feliz. Duerme, come, está balanceado y estamos pendientes. Ahora también da miedo con toda esta historia de la inseguridad. Sabemos que nuestro bebé está pegado a nosotros y nos sentimos también muy seguros. Absolutamente. ¿Qué tal, Angelique? Si nos haces una demostración con estas bellas macanas que nos has traído esta mañana, de cómo portear a nuestros bebés precisamente con estos telares que son tan tradicionales de nuestra cultura, por favor. Claro que sí. Nosotros aquí en el sur del Ecuador tenemos las bellas macanas, la técnica del ICAT. Del ICAT. El ICAT es una técnica que viene de Indonesia y nosotros podemos encontrar estos hermosos paños desde México hasta el sur de América y es realmente una opción muy importante para portear. Lo podemos hacer con anillas y obviamente le vamos a adaptar. Me voy a poner de pie. Sí, por favor. Permiso para hacer la demostración. Es realmente fácil hacerlo. Entonces, bueno, yo me formé con la Escuela Mexicana de Porteo y también he traído un reposo mexicano que son hermosos y que deberíamos rescatar siempre la parte tradicional, además de que son elegantes, son muy cómodos. ¿Te pasó el bebé? Sí, muchas gracias. Mi bebé es mi ayudante, se llama Jorjito. ¿Y cómo pesa el bebé? Pesa 3.5 kilos. Lo que pesa un bebé real. Lo que pesa un bebé real. Ah, qué bien, claro, eso es importantísimo. Sí, para recrear las condiciones ergonómicas y fisiológicas y recordando que el bebé siempre debe mirar hacia el porteador. Permíteme. Gracias. Hacia la madre. En nuestras culturas indígenas el niño va detrás, en la espalda. Va detrás. ¿Podemos hacerlo al frente? De esta manera. Y lo podemos hacer desde recién nacidos hasta un peso, hablamos, hasta lo que aguante el porteador, podemos hacerlo hasta los 20 kilos del bebé. Entonces vamos a colocar al bebé. 20 kilos, estamos hablando más o menos, ¿qué será, un año de vida? Un poco más. Un poco más. Se puede portear más allá del año, dos años, depende mucho de la contextura física del porteador o del peso del bebé. Entonces esta es una de las técnicas, sí, como ven, con el tejido, sí, estamos llevando al bebé. Y está como un borde de tu caderita, ¿no? Sí, justamente, volteo hasta la caderita y podemos llevar de esta manera. Las argollas son como fundamentales para poder hacerlo más sencillo. Exactamente, las argollas son especiales para portear, no tienen uniones, son justamente para asegurarlas siempre que el bebé esté cómodo, no se nos vaya a caer. También podemos hacer esto. ¿Hay alguna otra forma, Angelique, que no sea con las argollas o...? Sí, hay otra forma. ¿O otra posición? Sí, me permite el tiempo, voy a hacerles la demostración. Por favor. Perdón. Este es un reposo mexicano. Qué lindo. Si nosotros vamos al aseo, a la ruta del ICAT, podemos pedir un paño o una macana con la longitud, sí, más allá de 2 metros, 2.5 metros, y esa nos permite hacer un anudado sin usar anillas. Ah, perfecto. Bueno, lo bueno es que aquí podemos pedirlos, personalizarlos inclusive, ¿no? Teniendo pues esta técnica tan cercana en la ciudad donde las realizan. Ahí está. Exactamente. Entonces ahora va a ser anudado. Un anudado, se llama anudado deslizante, donde yo puedo justamente subir y bajar y el bebé se coloca igual a la cadera. Permiso. Vamos a traer al ayudante, a Jorjito. Igual va a ir a la cadera. Me encanta, Jorjito, pesa lo que pesa un bebé real. Podemos portear a la espalda, ya cuando el bebé tiene control cefálico suficiente, ya estamos hablando a partir de los 6 meses. Antes podemos hacerlo de frente. Mira. Sí, aquí le hacemos el asientito, las piernitas siempre abiertas, en posición de ranita, y vamos a ir ajustando. El ajuste es súper importante para mantener la seguridad del bebé. Es que el nudo es todo, ¿no? La forma correcta como tú lo has hecho. Bueno, ahí queda la entrevista subida a nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver paso a paso cómo lo ha hecho Angelique y que puedan pues darles la oportunidad a sus bebés de tener esta conexión especial y todos los beneficios del porteo. Angelique, las personas que quieran contactar contigo para todo lo que tú puedes brindar en el cuidado de los bebés, ¿dónde te encuentran? Claro que sí, yo trabajo en el Hospital del Río, tengo mi consultorio médico de lactancia, pues soy médico y consultor en lactancia, y ahora pues especializada en porteo porque todo va de la mano. Así es. Sí, así que en el Hospital del Río me pueden encontrar o en redes sociales LactaBebé o en WombatPorteo en Instagram. Me encanta, gracias Angelique, qué linda entrevista la que hemos tenido el día de hoy. Chicos, seguimos con ustedes por acá.